Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo, ya tú sabes. Me dejaste a mí sufriendo en la prisión, porque creía que más nunca iba a salir. Pero en tiempo, después sin darme cuenta, de mí las puertas se me abrieron de un cantazo. Por la avenida resbalando voy de nuevo, y no creía que más nunca iba a salir. Desde el día en que dictaron mi sentencia, y ese tiempo fue el destino del dolor, el dolor que yo sufrí en la prisión. Por la avenida resbalando voy de nuevo. Oye, ¿tú qué creías para mí que yo me quedaría? Por la avenida resbalando voy de nuevo. Pero el tiempo se escurrió, se rompieron las cadenas. Por la avenida resbalando voy de nuevo. Ya yo cumplí mi condena, ya soy libre, estoy afuera. Por la avenida resbalando voy de nuevo. En la prisión tanto fría. Rebalando voy de nuevo. Y tú de mí te reías, mamá. Rebalando voy de nuevo. Y tú de mí te reías, mamá. Rebalando voy de nuevo. Creías que por ti moriría, tú ves. Rebalando voy de nuevo. Que a tu lado volvería. Rebalando voy de nuevo. Vete tranquila a pregonar. Rebalando voy de nuevo. Qu ambicio de los mayores gardeneros en la pincalización la secund stunt. Rep Shot. Te has logrado creaciones en la pincalización de la convocación y la espINcia la acentación. Gracias.